Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el porcentaje de la batería en lugar de estado en la nueva tab M11. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Y luego aquí, a la izquierda, buscamos la pestaña Batería. Es esta, aquí. Y luego, como ves aquí, aparece la opción Porcentaje de Batería. Hay que entonces pulsar aquí para activar el porcentaje y pulsar aquí otra vez para desactivarlo. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Tente el comentario abajo o suscribite al canal. Hasta luego.